Pues ya parece que volvió la mente de éste a funcionar. Cabañas contó en forma breve lo que pasó aquella noche en el Bar Bar, enero de 2010. Por algo me pasó esto, dijo en una entrevista para la televisión paraguaya. ¿Así que te acuerdas bien? Fui tranquilo, entré muy tranquilo al baño y en un momento me apuntó con el arma en la frente, dijo aquel que fue delantero muy destacado de las águilas. ¿Cómo? Al entrar te apuntó. No, después de un rato me apuntó. Pero palabras claras y ninguna expresión que revelara, emoción alguna. Sí, sí, frío. Estaba muy frío. ¿Cuándo te apuntó te disparó? No, me decía muchas cosas, me reclamaba, me decía, ¿tienes miedo? Sé que tú tienes mucho miedo. Y pues el JJ escuchó la respuesta, no, no tengo miedo. Ah, no, pues ahora sí, me vas a tener miedo. Y le dije, no, no tengo miedo y él me insistía. Y sin hacer pausa, Cabañas finalizó. Me siguió apuntando hasta que me disparó. Así que fue borrachera. Sí, bravucón, borracho. Sí, sí, sí. De un machismo mal interpretado. No fue cuestión de faldas, no fue cuestión de drogas, fue mucho más sencillito. Pues mira, se me hace muy difícil que un tipo como el JJ de la nada lo tome como blanco de su machismo y de su bravuconada. Pero si eso dice Cabañas, pues ha de haber sido. Eso es lo que él recuerda. Y yo, obviamente, lo dudo, lo dudo, lo dudo. Que ahí es un amor más puro. Es este, lo que cuenta porque ya no le convendría hablar de lío de faldas, de droga o de un compromiso. Acuérdense que últimamente se dice que apostadores de mafia china han participado dando cantidades que, pues, no puedes saber a miembros del equipo de árbitros o jugadores. Sí, que han comprado juegos precisamente por las grandes cantidades que están en juego, en apuesta para el fútbol o en el fútbol. Sí, no, yo creo que hasta la misma, el mismo planamiento emocional, porque así se le llama a la actitud de Cabañas, te dice que no hay una congruencia. Todo en el mismo tono, sin emociones, plano, plano, plano. ¿Ah, tú lo viste? Sí. Muy frío, exageradamente frío. Totalmente. Él no está hablando de un evento brutal, de una agresión terrible, que otra persona reaccionaría de disparo y entonces... No, plano, 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 totalmente. No hay el mínimo asomo de emociones, no hay un cambio en el volumen o en la intensidad de la voz, nada, totalmente plano. No, y no hace alusión a cómo llegó a esa circunstancia. Él da a entender que de pronto el otro sacó la pistola. Y seguramente se hicieron de palabras por algún motivo. Mira, lástima que en México todo se enreda, pero había un testigo presencial. Ah, el bañero. Sí. El que está esperando que le des una propina porque te acerca el jabón, la toalla, tal, colosión, lo que quieras. Tienen un... en ese tipo de lugares. Los encargados del baño tienen un lugar en donde cuentan con todo lo que puedas requerir. Locioncitas, perfumes, chicles. Entonces, ese fue testigo presencial. Pero, pues como que al principio muchos intereses se cruzaron para desvirtuar el hecho, sobre todo porque no hubo muerte. Sí, sí, sí. Este hombre, pues se volvió ojo de hormiga, aunque está localizable y todo. Su declaración primero fue una, luego otra. Y el único que está en la cárcel, y el único que ha pagado los platos rotos es el capitán del antro, que para colmo padece un cáncer brutal invasivo y que en cuanto entra al reclusorio se viene para abajo. El hombre sigue siendo atendido todavía porque, pues ya no es la prisión, ya es el cáncer tan terrible que tiene. ya no es la culpa. Y el hombre sigue siendo atrevente.